Hey chavales de Youtube, mi nombre es Desterpey y aquí estoy probando el Teeny Troopers Joints Ops Es uno de los juegos gratuitos que tenemos para los que tienen el PS Store bueno, para los que tienen pagado el Plus y por eso es gratuito, porque está pagado hostia, vale, vamos a ver de qué trata y de guerra como si fuera Black Ops algo muy putre vale, supuestamente tengo que empezar al tutorial, como todos los juegos, a disparar toma, toma ese no es el mío, ese no es el mío uh, dispara recto ¿se puede cambiar la cámara? ah, vale, ya le he matado vale, me recuerda mucho a uno de los juegos que ya jugué el mes pasado que hace dos meses, que se disparaba con el joystick vale, directamente con el joystick se disparaba ahí, 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 al disparar al tanque ¿qué hace? ah, vale, vale ah, vale, ya tengo que ponerme aquí y bueno, mientras disparo algo valiente usa los puntos de mando para conseguir suministros durante una misión abre el menú de apoyo pulsando el botón triángulo vamos a ello pues conseguimos, el bazooka ¿dónde está el bazooka? ah, ahí, está el bazooka compramos ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a utilizarlo el bazooka R2 Weeeinf que guapo A ver, es un juego cutre pero está gracioso. Vale, ahora para acá, ti, 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 ti. ¿A dónde eres? Tú, ábreme la puerta. Eh. No me jodas. Te voy a dar toda la vuelta otra vez. Anda, que me la dicen. Toma. Jeje. Y este por ahí también ha ido. Toma. Uy. Madre mía, qué vuelta más tonta tengo que dar. ¿Por dónde he venido, no? Vale, he venido por aquí. Vamos a ver. Tu, 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 sin pateo. Más fastidio. ¿Y cómo voy allí? Si no me dejaba abrir la puerta. Usa el mapa para ver tu posición y abre tus objetivos. Pulsa el botón X para abrir el mapa. Claro, pero ¿cómo pasó por ahí? Vamos a intentar si me dejan aquí abrir. No me dejan abrir. Pues ya me dirás, si no me abren por aquí. No me abren por allá. Y no me toquen los cojontillos. Yo voy disparando a todo el mundo. Míralo. Ahora sí que está abierto. Va. Menos mal que lo estoy grabando y ahí te estigo. Que antes no me abrían ya casi. Eh. Me voy ya de misión. Me han dado hasta el trofeo. Ha ganado el campo de entrenamiento. Mira que bien. Eso es que le voy pillando ya el rollete a esto. Vale. Campaña soldado. Vamos a jugar un poquito para ver cómo es. Ahí lo de la Z. Eso no me mola. Dificultad. Ahí lo de la Z todo el rato. Dificultad. Ah. Ni para ti ni para mí. Sé que muchos decíais. Ponte, 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 ponte grande, ponte grande. ¿Esto qué es? Como el Black Ops. Igual. Hostia, qué fondo. ¿Era este? Este que iba de Capital América. Y el de Perro mola. Este es el chulo del barrio. Hostia, hay gracia. Eso sé, eh. Hostia, cincuenta mil, ¿sabes? Doscientos cincuenta mil algunos. Medio millón. Ah, no, no, no. Solo tengo diez mil. Mira, una mira telescópica. Es que... Dime lo que queráis, pero de equipamiento... Y ya está, nada, sí. Ya está. No mejoro nada, no compro nada de momento. Vamos a ver un poco más. Está en inglés, pero por lo menos lo puedo leer en español. Espero que no haya mucho. Bueno, directamente lo he quitado, así que... Me da igual lo que ponía. Eh, omitir también. Vamos a lo que es el juego. Tanto vídeo, toma. Yo empiezo disparando. Espero que no sea de sigilo, porque si no... Vamos a poner el mapa... No te pone nada a donde hay que ir ni nada, o sea que... Hagamos tranquilamente ahí con mi compi. Supongo que esto no hay que matarlo. Ah, pues sí. Ahí mira. Y poco más le puedo pegar con la culata. Mira, oh, ahí tengo medallita de esta. Una de una. Mira, en este mapa como es el primer oso tengo que conseguir una, luego supongo que es la otra. Ahí estamos. No, 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 uy. Pero para allá, para acá. Ahí, ya estamos. Ah, ¿está vivo? Ah, vale. Se está muriendo. Y me pone que tengo la batería baja. No pasa nada. Conectamos. Y ya está. Cargando. Hostia, que salió ahí un pavo de repente. Eh, eh. Matar a la infantería enemiga. ¿Ya está? Ya que lo he puesto en súper difícil. Ahí está, ahí está. Misión superada. Qué cracks. A ver si alrededor del... Ahí se lo he mandado uno. Alrededor del helicóptero habría algo. Seguro. Por eso se lo he mandado dos. Que no seguí avanzando. Vale, vale. Seguimos en... Llego con precaución. No vaya a ser. Ahora tengo 28.000. Pero para... Esto que es? Soldados infligen más daño. Incrementa la precisión. Mmmmm. Sí, vamos a meter. Espérate, ¿qué es esto? Un granero. Un granero. Ah, para reclutar. Ostras, reclutamos, reclutamos. Ah, y ahora sí. Ahora somos más. Cuando ya seamos unos cuantos ya, pues mejoro el arma ya. Vamos a ver qué nos dejan por aquí. Granadas. Ya tengo granadas. Chapas encontradas. Tampoco me ha costado mucho encontrarlas. Tampoco me ha costado mucho encontrarlas. Eh, mira. Eh. Eh. Me han dado, me han dado. No sé si por aquí hay algo. No, por aquí no hay nada. Mira, y atrás sí que hay algo. Chapas. Muy bien. Podéis escuchar disparos, pero en verdad no, no hay nadie. Hostia. Venga, vamos a matar los muertos o qué. Ahí está. Muerto. No me dan nada. Esto no mola, eh. Aquí hay campo de mina. Vale. Toma. He reventado. Objetivo cumplido. Destruir todos los edificios enemigos. Si, el tema está ahí. Vale. Creo que ese no era el método. No. Me da a mí que no. Eh. Vamos a intentar lo del bug. Creo que sé cómo. Dificultad 2. Vamos a seguir con la dificultad 2. A ver qué pasa. ¿Me han quitado un compañero? Eh. Eso ya no mola, eh. Eso ya no mola, eh. Eso ya no mola. ¿Qué pasa? Que si no aciertas te quitan un compañero. Vale. Vamos a intentar. Pasarnos esta. Y ya. Así. Ya. Yo creo que ya. Se puede ver bien. Casi todo lo que tiene en el juego. Vale. Tengo 3 granadas. Que es lo que me importa a mí. Con esto. A ver si acierto alguno. Míralo. Yo he llevado una AK. Y yo llevo una M4. Por lo que parece. Ahora sí. Vale. Os digo que esta vez creo que lo voy a hacer bien. Pero bien. A ver ahí. Disparando por si acaso. Aquí está el otro. Bien. Aquí, aquí. Más pega, más pega, más pega. Ahí está. Eh. Ahí está muerto. He escuchado el. Vale. Creo que el truco está. En. En. Vale. Objetivo cumplido. Y el otro truco está en. Vale. Objetivo cumplido. Y el otro truco está en. Pensaba yo que no. No. La verdad es que voy jugando. No. Primero vamos a matar uno. Mierda. Oh. Que te he disparado en muchos sitios. Vale. Uno muerto. No le hemos dado. No le hemos dado. Sigue. 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 Y nada. Que no le dan. Ni me dan ellos. Ni le doy yo a ellos. Que es eso. Y por ahí a tu disparándome. Ahora por fin. Vale. Aquí que hay. Eh. Vale. Toma. Objetivo cumplido. Vale. Pero yo no puedo ver. Si hay algo más por aquí. Vale. Si. Justamente en este caso. No hay nada. Me han dado 15.000. Y ahí está. Misión superada. Vamos a ver. Cuánto me dan. Si me dan 2 o 3. Mejor me dan solo 2. Pero bueno. Porque me han dado un toque. Será. Porque. A ver. Porque. Porque. Bonus de camuflaje 0. Pero. Había un bonus de camuflaje. Y bueno. Voy a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado el. El vídeo. Espero que os haya gustado el juego. Ya sabéis. Suscribiros si no estáis suscritos. Que. Casi nunca lo digo. Pero bueno. Eh. Darle a me gusta. Igual. Tampoco lo digo muchas veces. Pero nada. Aquí un juego más. De los de diciembre de 2016. Gratuito. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima chavales. Adios. Adios.